Música Muy buenas mi querida familia de Youtube Bienvenidos y bienvenidas aquí todos y todas A un nuevo gameplay en el que estamos jugando Ahora mismo en directo y probando por primera vez El Dead by Daylight Ahí, ahí, saluden, saluden mis panitas Grande Corripio que vamos a darle muy duro Vale, es la primera vez que juego, me he hecho ya un pequeño tutorial Me han explicado como sobrevivir un poquito Como arreglar un par de generadores Aunque estoy jugándolo con mando de Playstation Y me he dado cuenta de que eso de arreglar los generadores Va mil veces mejor con ratón y teclado Así que vamos a intentar hacerlo Y vamos para allá gente Nos movemos por aquí por el espacio un poquito Y jugamos como superviviente Que venga, no sé prácticamente nada, vale Esto va a ser una risa y nos lo vamos a pasar muy bien Yo aquí que tengo que hacer Estoy listo ya de primeras, no, que es esto Ah, tenemos estilos Ah, y hay personajes diferentes que tienen dificultades diferentes Vale, eso no lo sabía yo Hay habilidades también Bueno, paso de leérmelas ahora mismo Ojo, un calvo con barba Hola, hola, hola Voy a ser un calvo con barba Ya está, Macalvo ha vuelto Macalvo ha vuelto Den muchos likes y suscribanse Gracias mi querido Marshall Por decir esas palabritas tan bonitas Ya veros, leo por aquí Si te digo a todos los cantais Que tengo en mi cuaderno favorito Sumo Senpai Creo que eso no es material Que deban conocer aquí En nuestra familia de Youtube Vas como moderno Eres como Eres como la nueva temporada De The Walking Dead Me gustas, tío Me gustas Vas como moderno Interesante ¿Cantos están por aquí Ahora mismo Por el chat En Twitch En directo conmigo Que quieran llevarse un saludo especial Para cuando subamos este vídeo En Youtube El señor Klaus El primero Pues mi querido Klaus Un saludito para ti Gracias por estar por aquí Apoyándonos, tío Yo quiero Pues Sumo Senpai Un saludito para ti también Porque Marshall me ha dicho Yo no Pues nada, Marshall Para ti no te saludamos Voy a beber agua Mientras te ignoro Precioso, increíble Un saludito también Para Decener Para Corripio Para Marshall Sumo Senpai Claro que sí Para Javi, por supuesto Aunque no me diga Yo, mándame un saludo, Max Venga, Javi Que sé que te hace ilusión Hombre, que sé que te hace ilusión Y oye, ¿cuánto tarda esto En encontrar partida? Porque llevo buscando Emparejamiento un buen rato ¿Esto es lo normal? Buah, esto va a ser increíble, eh Espero que estéis preparados Para mi primera partida En este pedazo de juego Dead by Daylight Y date prisa Que te quiero ver sufrir Lo estoy intentando, Javi Pero ¿Cómo busco más rápido partida, tío? Hay manera de hacerlo ¡Eh! Vale, creo que había que decirlo Ya sabéis que yo aquí Cada vez que hablo En este canal Subo el pan Entonces yo tengo que ¿Y cuándo empieza la partida? Pues empieza Venga, ¿y ahora que hay que darle a listo? Yo estoy listísimo, eh Yo estoy listísimo ¡Mierda! Me han copiado Me han copiado la skin, gente Joder, tío Yo que me creía que llevaba Un look facherísimo Con mi calvo moderno Del Walking Dead, tío ¿Qué está pasando? La partida se inicia Vale, vale Pero no me deis ese susto Que está pasando algo Mi corazón ha empezado a latir Más rápido, tío Oh, el killer Ah, no, no, no Es una persona Ey, hola 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 Mi primer contacto físico y humano En este juego Hola Hola, estoy reunidos Me han dado puntos Por estar reunidos Me encanta Oh, oh Lo hacemos, tío Lo hacemos, lo hacemos Lo hacemos, lo hacemos Y si viene el killer Tengo miedo, eh ¿Qué pasa? Que viene Ah, que viene Ah, que me ha tirado un gancho Tengo miedo Ah, que viene Que sigue conmigo No tengo miedo Calvo Calvo, tú Calvo, tú ¿Dónde está? No viene, ¿no? Es que deja un rastro de sangre, eh Pero no viene Ha matado a alguien Está matando a alguien Oh, Dios mío, oh, Dios mío Está matando a alguien Venga, 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 venga Venga, venga Es mi momento, es mi momento Tengo que volver al generador Y seguir arreglándolo, ¿no? ¿O qué? ¡Oh! Lo ha conseguido este pibe Eres el puto amo, bro Eres una bestia Es que los calvos modernitos De The Walking Dead Somos los mejores, gente Está yendo bien Hemos abierto un generador Y he visto al killer, eh He visto al killer Está por allí, tío No, va a venir a por ti, bro Va a venir a por ti el killer Que le he visto Yo me alejo de ti Lo siento, no quiero saber nada Me desentiendo completamente de este men Paso, bro Van a ir a por ti Te van a cazar Que he visto al killer por ahí al fondo, bro No me apetece ¡Hostia! Mira, mira, ya se lo han llevado a uno Ya se han llevado a uno Vale, vale No, no viene Pero le veo Ojo No me has visto, ¿no? No sabes dónde estoy No sabe dónde estoy Así que es el momento De salvar a este Y corre Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno No, pero Pero, 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 pero Pero así Pero así Vale Rescate seguro Audaz Estoy en todas ¿Dónde está el otro generador? Aquí hay un generador Pues vamos a darle Vamos a darle Ahora me ha salido mal Me piro, me piro, me piro Y acaban de tumbar ahí a otro Mira, 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 mira ¿Se le van a traer algún gancho o qué? Vale, y hay un generador que se ha arreglado ya, eh Vale, vale, hostia, que viene Hola, Juan Carlos ¿Cómo estás, chupapija? Hostia, que viene a por mi gancho Que viene a por mí, que viene a por mí Que viene a por mí, que viene a por mí Que viene a por mí, que viene a por mí Que viene Que viene Que viene ¿Le he hecho el lío? Creo que sí que le he hecho el lío Ojo, soy un perfecto, eh Soy un perfecto liante Perfecto liante, increíble Está guapo el juego, ¿no? Pues tiene su intríngulo y soto Yo la verdad es que, bueno Ahora mismo estoy intentando ubicarme Porque no sé ni en dónde estoy Hay un minimapa O algo Ah, que puedo hacer gestos Increíble Eh, ven Es que, eh Ese tío ha muerto Ya, es que sabes qué pasa Que estaba el killer campeando la zona Yo no voy a ir a salvar ahí a un muerto Cuando está el killer Que me quiere agarrar el gancho Que me quiere agarrar el gancho No, ojo Este hay que arreglarlo también Venga, pues lo arreglo A mí me está volando Grande Otto Muchas gracias Mi querido moderador indipana Otto Que a ver, mientras no me lata el corazón Mierda Ni hagamos estas cosas Debería ir bien Ahora me la voy a jugar un poco Porque hay que jugársela Ojo Generador arreglado aquí al lado Generador arreglado aquí al lado Mierda Yo la he liado ya, parda Vale, me piro Me piro Me piro Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ay 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 ¿No hay salida aquí o qué? Ay 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 Me han reventado Ay, que me han hecho pupa Otto Nada, ya estoy un poco fuera Bueno, por mucho que por CG No me da tiempo a salir de aquí con vida Voy a tener que esperar a que me salve alguien, tío Bueno, al menos no se queda campeando Intento huir Es que esto de intentar huir Igual hace que muera, eh Pero también cuanto más tiempo me quede aquí También menos tiempo que tengo para sobrevivir Nada, ya me han pillado Me han pillado Otto Bastante estaba durando ya No, no, no Oh, oh Oh, he muerto Creo que he muerto Oh, no Pero yo no sabía que eso había que hacerlo Yo no sabía que eso se tenía que hacer así Dame otra, dame otra Dame otra, dame otra Que te la acierto Eh, claro Otra más, otra más Eh, claro Estoy ahí Apurando muchísimo ¿Y ahora qué? Así todo el rato hasta que venga alguien a salvarme Que alguien me salve, por favor Estoy muertísimo Estoy muertísimo Tiempo en el sótano Tiempo en el sótano Tiempo en el sótano Al menos he estado en el sótano con mis chavales He estado en el sótano con mis chavales Al menos Resultado de la partida Sacrificado ¿Te la has pasado bien? Me preguntan Pues bueno, sí Mal no me la he pasado, desde luego Vale, quería poner más nota Pero ahora ya no me dejan Me la he pasado bien Más o menos bien Es que, ¿sabes qué pasa? Que no me estoy enterando de ni la misa a la media, tío Mis queridos seguidores y seguidoras de YouTube Esa pedazo de familia que también tenemos Vamos a dejar por aquí este pedazo de vídeo de Dead by Daylight Espero que os haya gustado Ha sido mi primera experiencia Al menos como survivor Vale, ya veremos ahí como pedazo de killer A ver qué tal va eso Un saludito para todos y para todas Y no os olvidéis de dejar vuestro like Chao, chao Hasta la próxima ¡Gracias! Chau